¡Suscríbete al canal! La actividad humana cuántica se hace presente en el mundo, para todos ustedes. Voy a hablar sobre muchas explicaciones de dónde viene el mal. Este tema está muy documentado, más la experiencia. De ahí es que voy a hablarles sobre esto. Nosotros como terapeutas, y aplicando la hipnosis, nos damos cuenta que hasta la persona más humilde, gente que no le ha hecho daño a nadie, bueno, hay que decirlo desde el grado de daño que nosotros llamamos daño, porque de una u otra manera todos sí hemos hecho daño a diario, con los malos pensamientos, con las malas palabras, con los malos deseos hacia otras personas, con las intenciones que uno a veces en su inocencia ha hecho hacia otros, o sea, a diario uno hace daño, o si piéramos decirlo en otra palabra, a diario hasta la persona más humilde tiene como partículas de maldad, que se expresan en la conducta. Lo que pasa es que nosotros tenemos grados de calificación del mal. Y si mata, ese es malo. Si de pronto yo le deseo mal a alguien, solo con desearle, pues nosotros lo vemos como un mal liviano, culturalmente. Pero viéndolo desde la evaluación que uno encuentra cuando está en terapia con las personas, pues eso tiene mucha trascendencia. Y es un mal tan grave como el mal fuerte que cualquiera puede calificar. ¿Te acuerdas una vez cuando estudiábamos el catequismo? ¿Catequismo es que se llama? Bueno, creo que es el catequismo. En catequesis cristiana. Y ahí explicaban que el mal es el mal. Y que un mal pequeñito tenía la misma dimensión que un mal grande. Porque repetir un mal pequeño, pues se vuelve una bomba. Un ejemplo. Yo soy un resentido. Me nació hoy un resentimiento por una experiencia. Niño. Voy creciendo con ese resentimiento. Voy envejeciendo con ese resentimiento. Y con ese resentimiento yo me arrastro a muchos. Automáticamente, con ese resentimiento, pues de una u otra manera, es un mal tan fuerte como un mal de ir a hacerle daño directamente a alguien físicamente. Entonces, algo por ahí decía sobre eso, es lo único que me quedó de ese catequismo. Pero sí tiene mucha razón. Entonces, uno dice, pero ¿dónde viene el mal sabiendo que tantas personas buenas que uno atiende en el concepto bueno, pero en su corazón tienen cosas fuertes que han hecho daño a otros y hasta a uno mismo? Les ha tirado la vida con los hijos, por ser uno tan extremo, tan radical, tan exagerado. Y como uno transmite todas sus frustraciones de una u otra manera a los hijos. Un ejemplo. Yo quería ser ingeniero y ahora quiero que mi hijo sea ingeniero. Y no lo dejo ser. Y le implanto lo que yo quería ser porque para mí fue una frustración. Entonces, quiero que él sea ingeniero. Y solamente con eso ya me tiré el muchacho. O sea, actúe de una u otra manera y el muchacho es un frustrado, no es buen ingeniero hoy en día, no le gusta hacer eso porque se siente desubicado, etc. El mal. Entonces, ya en la vida diaria, en la experiencia de cada uno de nosotros, pues no hay duda que el mal existe. O sea, el que dude, pues tremendo. El mal existe. Y de una u otra manera, pues, en la conciencia de nosotros, como individuos, nos convertimos en destructores de lo que la misma naturaleza expresa como algo bonito. La naturaleza por lo general se expresa, ustedes se dan cuenta. Nosotros somos naturaleza y se expresó con nosotros. Se expresó con animales, plantas, bacterias, todo lo que conocemos y no conocemos. Y, por lo general, uno ve lo normal y hay equilibrio. Y cuando hay una sobrepoblación de algún bicho que esté causando malestar en otros sistemas, el mismo sistema se regula. El mismo sistema natural no termina con esos seres, sino regula. O sea, un ejemplo. En un ecosistema se necesitan las hormigas. Cuando hay una sobrepoblación, la misma naturaleza hace algo para que esa sobrepoblación diezme. Así sea con otro depredador de hormigas. Pero se diezma. Y se mantiene el equilibrio. Entonces, en ese regular natural, creo yo, habíamos muchas especies que queremos expandirnos por naturaleza. Y queremos siempre poblaciones más grandes. Desde ese regular natural, pues el mal se puede decir que no existe porque la naturaleza lo regula. o sea, a nivel lenguaje general, el mal no existiría. Pero si vamos particularizando y nos y vamos a una especie como la de nosotros, donde ya se siente en esa célula de especie de hombres, la maldad, pues ya uno puede descubrir muchas tesis sobre de dónde viene esa esa maldad destructiva. Y lo podríamos decir desde esta dimensión también. Y después haremos una combinación del mal que viene también de otras dimensiones. todo lo que ha expresado el cine respecto a la maldad. En este particular que yo les digo que es no una no vamos a hablar de un mal super gigante sino lo que nos afecta a nosotros. Pues la televisión nos da muchas tesis de el origen del mal. y ve uno que explica a nivel espiritual ¿cierto? Invasiones espirituales por cualquier razón llegaron a nosotros espíritus o extraterrestres y nos abducen o comunicación telepática que alguien del exterior nos está enseñando la maldad y así muchas razones pero lo bonito de de nosotros si pudiéramos decir de tener concepto de de dónde viene el mal pues lo bonito es que es tan variado el encontrar razones válidas no una razón simplemente sino muchas razones que unas podrán convencer a algunos de ustedes otras pues convencerán no convencerán pero también somos tan variados que podemos elegir la opción de decir el mal viene de aquí pero lo bonito también es que hay otros que tomamos de todo y nos damos cuenta que el mal también se muta y entra por muchas puertas hay una de tantas explicaciones que muchos médicos científicos que estudian por ejemplo la conducta de nosotros pues ellos dicen que nosotros nacemos libres limpios y que en el ambiente familiar donde no hay respeto donde no hay amor sino donde se experimenta desamor baja vibra no comprensión frustraciones maltrato y todo lo que conocemos del diario vivir pues estos estos personajes dicen que todo eso afecta a a los menores pero se supone que los mayores si están maltratando es porque también de acuerdo a esto ellos también fueron maltratados o sea aprendieron la maldad o sea el mal es cultural si fuese así ¿no? y aprendimos el maltrato aprendimos la violencia aprendimos los enfrentamientos aprendimos el no tener en cuenta a la otra persona desde el amor o sea es destructivo y cuando cualquiera de esos elementos de respeto de amor de solidaridad de todo eso que hablan de los valores universales de la moralidad y todo eso pues entonces las semillas se contaminan si pudiéramos decirlo desde una explicación de la ciencia en cualquiera de la especialidad puede ser psicología una especialidad que puede decir eso recuerden que lo que yo digo puede ser mentiras o puede ser verdad pero son razones o argumentos que pueden servir para reflexionar entonces estos niños que de una otra manera aprenden el mal y lo expresan cierto y lo viven y hasta lo reforman pues son desde esta explicación personitas que nunca que nunca conocieron el amor esa es la la explicación de muchos ¿no? de muchos que este niño recibió maltrato recibió nació bueno puro justo blanquito y todo y la mismo contexto familiar lo opacó y lo volvió malo y lo aprendió pero en la realidad se han conocido personajes que han estado en ambientes pésimos en ambientes donde mejor dicho yo no sé cómo salieron buenos o sea que es mentiras como regla general que uno en un ambiente feo sale malo es mentiras porque todos serían malos entonces que vivan en 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 partes donde hay mucha violencia y se ha demostrado que no todos hay excepciones y hay muchos que salen muy buenos y superaron toda esa adversidad o sea se tumba esa explicación que por ambientes malos los niños son malos si se sustenta que el mal se puede sustentar que ese mal aprendido lo aprende el que quiera y si lo aprenden no lo practican muchos o sea el mal si se aprende como tal en este punto de vista pero por libre albedrío o por no hablemos de libre albedrío entonces hablemos de yo en mi inocencia siendo niño pues observaba todo el mal pero soy tan puro de verdad que nunca me dio ganas de vengarme de mi papá o de ser bien malo porque yo veía como mataban o yo ser drogadicto porque veía la droga en la casa hay muchos que ni siquiera la tocan o ni siquiera hacen daño estando ahí entre los tóxicos y él no sabía ni de libre albedrío o ella ellos esos sobresalientes que en ambientes feos sobrevivieron y son muy buenas personas ellos ni siquiera se dieron cuenta de tanta teoría simplemente sabían que desde el corazón ellos nacieron tan lúcidos que distinguían que esto se hace y esto no se hace entonces esa razón se tumba y podríamos añadirle que cada uno viene aquí con algo que sobresale que es mi tesis llega uno con conciencia para conciencia de habilidad para hacer el mal o para hacer el bien mi inclinación puede ser más hacer el mal o mi inclinación puede ser hacer el bien así esté donde esté o por lo menos no hacer el bien pero por lo menos no ser yo malo o sea es de corazón como llegó ese niño aún antes de nacer que pudo el niño haber aprendido también del embarazo que se transmitió de la crisis de la mamá y el papá en el embarazo otra posibilidad estamos hablando del mal en este plano ya después veremos a ver qué encontramos en el otro plano hasta dónde encontramos otras posibilidades porque todas son válidas lo que pasa es que no pueden ser fijas y decir por esto es que ya está este mal lo que acabamos de tumbar es que el niño maltratado es malo eso es mentiras porque hay niños que son maltratados y son buenos y han tenido grandes papás y son también malos cierto entonces por eso se tumba eso pero eso hablando desde el origen o no de dónde viene el mal pero explicándolo así de una manera coloquial donde el común personas que no tienen academia personas normalitas personas tan tan tranquilas y tan sencillas que se preguntan eso entonces eso es una posibilidad hay pediatras hay personajes que han trabajado con niños que han trabajado en hospitales que han tenido contacto con niños y hacen sus experimentos no como un laboratorio pero hacen sus pruebas pues de la mamá con el niño qué relación tiene cómo se comportan cierto y también se dice que por imitación como la autoridad de un niño es el papá y la mamá o el tutor que está en ese momento que puede ser el abuelo o un tío ellos por imitación encuentran que pueden estar imitando una persona de las que creen aman respetan y aprenden de ese maestro llamado maestro aprenden el mal y como mi mamá o mi papá es el malo para mí fue tan natural eso que inconscientemente para mí era normal ser malo y adopté e imité a mi mamá o a mi papá entonces es otra otra razón del mal en los hombres cuando el niño inocentemente imitó y más cuando el malo le decía un ejemplo me acuerdo de una película de sicariato que vi que el malo le dice al hijo chiquitico le da un arma le dice este revólver es para que defienda a su papá y en esa película el niño un matón claro porque él imitaba a su papá y lo veía como una autoridad válida a seguir entonces uno dice falta de conciencia el mayor que pasó porque no tiene conciencia que ese niño también va a ser perseguido como él es agresivo de todas maneras otras razones pero el mal está ahí el mal está en nuestras casas el mal si uno dice que en mi casa no está pues vecinos pero es que ya aún en mi corazón puede estar el mal como le expliqué en la entrada de esta charla cuando uno simplemente por un trauma que ni se explica o por tener sentimientos destructivos emociones destructivas intenciones destructivas ya uno está albergando pues un una posible causa un posible origen de el mal pero el mal es particular lo que pasa es que sea tan particular que hay muchos particulares y el mal se agrava ya cuando uno dice oiga hay barrios bravos hay ciudades llenas de maldad claro porque se unen esos particulares esas voluntades particulares y de una otra manera por voluntad pues se unen para hacer el mal pero tesis hay muchas y es bueno uno pues empezar a conocer esas causas para ver si nosotros de una otra manera salimos de ese común nos volvemos más reflexivos más reflexivos más amorosos a la sabiduría en otras palabras es más más filósofos o empezamos a filosofar más y empezamos a a darnos cuenta que de una otra manera el mal lo podríamos contraatacar si pudiéramos decir desde nuestra confianza desde todos esos elementos que llamamos positivos que de una u otra manera desde pequeños también hemos escuchado cierto y ir entendiendo esas señales para nosotros parar nuestro propio mal y empezar a estas semillas pues estar vigilantes y no transmitirles ese fenómeno ese fenómeno del mal ¿por qué? porque cada vez está muy contaminado el mundo está como muy oscuro y el aporte de nosotros pues podríamos dirigirnos desde eso y estas nociones mínimas que se están dando de de dónde viene el mal o por qué qué caminos puede el mal estar presentándose para contaminarnos o cuáles son los mecanismos para que el mal me llegue a mí y tenga consecuencias entonces hay que tener como cuidado ¿cierto? y el cuidado es más por el bien de una comunidad de hombres que queremos bienestar y la sociedad de una otra manera tiene muchos elementos para explicarlo desde la filosofía desde la sociología desde la psicología aún desde la misma teología y todas las guías muchas guías uno puede explicar de dónde viene el mal otros por ejemplo o por ejemplo si nosotros nos pudiéramos ir a nivel de yo no sé si de teología bueno digamos lo que una explicación teológica tendiendo a equivocarme ¿cierto? donde se dice que el mal es castigo de Dios donde somos tan castigados por alguna algún error o algo que yo no le obedecía al Dios y ese castigo se expresa en este ser particular que afecta hasta mi cuerpo físico y mi alma claro está bueno pues si ese Dios es así de jodido cierto pues para qué tener dioses si ese Dios es tan amoroso pues para qué uno creer en ese amor digo yo entonces muchas explicaciones se encuentran de acuerdo al origen de este mal pero si podríamos también tener tesis donde el mal otra tesis se reproduce o se transmite de generación en generación no sé si decir lo que se transmite a nivel psique o conciencia colectiva o a nivel genético ya les dejo les dejo la opción para que ustedes pues tomen cualquiera de las opciones cierto pero si es de generación en generación entonces quiere decir que nunca ha habido una estirpe pura o ahí tendríamos que meternos al mundo de los espíritus al mundo del más allá para entender pues que el origen de nosotros no ha sido bondadoso no ha sido de buenos porque si así nos creó alguien y porque salimos malos entonces sería porque si es de generación en generación el que nos creó pues también tendría su rasgo de maldad es posible cierto es posible pero no es absurdo pensar en todas las posibilidades y en la edad media que fue teocéntrica pues allá siempre se hablaba del diablo y se hablaba que cuando nacía un niño el diablo de una otra manera aún cuando hablaban de las brujas cierto el diablo se poseía si pudiéramos decir esos niños o se los robaba el maligno se los roba el malvado el diabólico se robaba a quién pues a esos retoños que todavía no tenían entidad e identidad aún carácter eso por allá en la edad media donde eran formados de una manera cruel formados para el mal y se supone que ese maligno no robaba a todos los niños porque entonces pues no estaríamos nosotros redescubriendo el amor o tanta barbarie fue en la edad media que no se pudo robar me meto yo en de chismoso no se pudo robar a esos niños que no estaban preparados para recibir el mal sino se robaban los niños que tenían como yo dije ese corazón o esa inclinación al mal eso pues se me acaba de ocurrir decirlo porque yo si creo en la las inclinaciones de cada uno donde cada uno tiene una inclinación como un gen dominante sea para ser muy bueno o muy malo entonces allá el demonio en la edad media pues se decía que pues ese hacía esos como robos de esos retoños y los contaminaba los tentaba y los convertía pues en diablitos diablitos con cuerpo de nosotros cosas que parecen absurdas pero cosas que son bonitas pensarlo la historia es bonita conocerla así parezca ridícula porque cuando habla de diablo y habla de dios es hablar del mal y hablar del bien cuando uno habla del diablo y habla de dios sin ser religioso pues nosotros razonablemente podríamos decir que pues hay dos polaridades siempre en esta dimensión que en últimas si son naturales nunca se va a acabar ni el bien ni el mal los dos siempre van a permanecer y las especies sienten el impacto de acuerdo a su conciencia pero si los retoños definitivamente no todos son manipulables porque hay seres que niños que vienen muy avanzados y tienen bien clarito al rechazo del mal o unos que también rechazan el bien les son alérgicos simon freud él en algún momento expresó que que a ver que las personas que tenían arraigado el mal arraigado si yo lo digo arraigado pero él habla de personas sádicas y que sienten un placer extraordinario de ser sádico y de hacer esas maldades y lo gozaban lo gozaban como cuando uno está haciendo lo que más le gusta en su trabajo o escuchar música o un artista y que él de una otra manera si no regulaba esa o no sublima como decir si no sublima esa pulsión o ese impulso pues entonces ibas era invadido por su por su inclinación más o menos así todos por naturaleza tenemos una maldad todos por naturaleza tenemos una maldad como que ahí ahí como para sacarla cuando se nos dé la gana y eso esa maldad también crea pasión también crea una satisfacción quien toca esa parte quien degusta esa maldad pues de una otra manera se puede quedar engrampado ahí por el simple hecho de encontrar esa variedad de de emociones y de pasión entonces Freud se mete un poquito también como a decir que pues que hay un gen si podemos decirlo de esa manera que por su parte hace su versión de el mal innato si es un gen en ese caso para los que lo desarrollan o para los que nacen así pues de una otra manera entonces tendríamos que extirpar ese gen con las técnicas que sean porque el sádico nace gozando su sadismo y por más que haya recibido amor por más que haya estado en ambientes de abundancia o ambientes sin abundancia pero óptimo nunca esa persona lograría entrar en ese círculo de personas buenas porque el mal estaría en ese mapa del genoma humano y ahí es donde uno ve niños que bueno desde esta explicación niños que desde pequeños en los ojos se les vio la maldad el resentimiento y no han tenido experiencia y no conocen ni siquiera al papá maltratador ahora cuando no se conocía tanta tecnología donde solo estaban los papás en la casa o por lo menos la mamá donde el niño no salía a la calle donde el niño no estaba con información masiva de maldad y nació con un extremo de crueldad entonces ahí es otra explicación y eso pues también es válido o sea dentro de la genética también es válido hay explicaciones genéticas hay explicaciones de defectos neuronales el de el aprender la violencia válido o sea es muy muy todos estas tesis estos postulados de una otra manera pues son interesantes y esa teoría de la genética pues que no es descabellada pero si nos puede lograr explicar porque muchos nunca pudieron ser buenos diez de niños mostraron su triple o cuádruple o multiplicada maldad y por más que dicen estoy dispuesto a una terapia y ahora creo en Dios estilo garabito que violó más de doscientos niños y asesinó y a lo último cuando ya estuvo en la cárcel se volvió santo y los cristianos aplaudiendo muchos al asesino porque es un ejemplo de que Dios lo convirtió y no es un mecanismo de él el sádico este usa un mecanismo ante el mundo que ahora si tiene conciencia de no ser pues bárbaro en su maldad entonces tan asesino que tiene cristianos seguidores porque es un ejemplo de la transformación de Dios a sus ovejas pero esperen ya salió de la cárcel esperen a ver a cuántos va a violar reinciden porque en la cárcel no lo hacía porque no había con quién y así muchos pero muchos asesinos entonces la la explicación de de la genética no es tampoco escabellar porque el mal si pudiéramos decirlo se expresa de muchas maneras y puede ser uno viejito puede ser joven pero eso no 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 tiene eso no discrimina pero si es seguro que llega donde tenga que llegar y llega al mal donde tiene abono y puede germinar si uno es viejo ya viejito y siempre reprimió el mal lo controló lo entendió y lo dominó pues puede germinar puede germinar pero si es otro viejito que siempre tuvo bien claro de la maldad y la bondad y siempre ha sido muy bondadoso téngalo por seguro que la maldad no lo agarra y es capaz de morir o hacerse matar así en su pasividad y no ser capaz de matar a nadie entonces tantas cosas que se escuchan tantas cosas se puede uno puede uno más bien descubrir que en el uso diario hay tantos tantas tesis que el mal se cuela por donde menos pensamos y es difícil uno entender o dar una razón de donde viene el mal y en últimas quien sabe de donde viene esas son las razones que que son las más asertivas hay otras que ahora tendremos en cuenta pero las que uno son asertivas si las ve cierto que posesiones que el diablo se los robó ya cuando nos metamos a nivel espiritual nos damos cuenta que no es descabellado eso pero cada vez nos damos cuenta que el mal está está ahí es como ver un cojín está ahí yo veré si lo tomo o lo dejo o otra tesis el libre albedrío cierto el mal existe también se aprende también también se decide si está conmigo o no ahora cuando nosotros vamos a a la política donde vamos a estudiar a los dictadores malos malos entran como las ovejas entran como los lobos vestidos de oveja hablando de bondad hablando de paz amor todo es malo todo lo que yo digo es bueno yo si tengo la solución yo soy el salvador casi mejor dicho egocéntricos a morir pero el egocentrismo dañino ¿no? y esos grandes dictadores con tanta promesa y tanto idealismo se cubren se camuflan se camuflan y la maldad es más por poder o sea el poder que uno pueda tener sobre los demás también hay que tener cuidado porque ahí se puede colar la maldad nosotros tenemos poderes de persuasión poderes de hablar poder de crear con las manos un artista de cantar y muchos otros poderes y vemos cantantes llenos de problemas que abducen y inducen también a otras personas a que consuman drogas no todos los artistas son así pero muchos son un caos y sus seguidores otro caos se ve entonces ahí que la imitación o sea se cumple la imitación se cumple el aprendizaje de la maldad y posiblemente el gen dominante de la autodestrucción y en esa música y en todos esos roles muchos también son buenos y nunca hacen daño ni se hacen daño porque el gen dominante es el bien entonces uno dice todas las posibilidades caben ahora el otro que porque quiso ser malo sin serlo y quiso experimentar y siente el terror de seguir siendo malo pero lo experimenta porque quiere experimentarlo también es válido libre albedrío entonces uno ve ejemplos así accesibles en estos tiempos y puede descodificar en esa observación y puede darse cuenta que desde antaño nos han dicho muchas posibilidades de donde viene el mal y uno si no está despierto puede estar siendo uno de esos protagonistas recordemos que despertar es como entender bien entre ese oscuro y ese claro entre ese mal y ese bien entender bien y tomar decisiones claro está Hitler que ha sido uno de los íconos también de la de gente mala y dictadora pues se le cumple la tesis que él sufrió en la niñez y por resentimiento pues fue malo es posible que desde ahí se pueda decir pues que él adquirió su maldad pero tanta maldad y porque el papaguer ha sido el peor que el diablo ahí uno dice tremendo cierto yo no sé hasta dónde todas las tesis que se digan son como a media o sea no son 100% verdades porque un ejemplo la tesis de la genética todos tenemos todos tenemos un gen de mal de maldad todos lo tenemos entonces si uno dice estos niños son malos porque tienen un gen de maldad bueno y yo que lo tengo también porque no soy malo porque él se le activó y porque a mí no entonces sería porque más bien él predomina más al mal el gen el gen es dominante y de pronto en mí predomina el gen del bien el gen pero siempre todas las tesis tienen su como su contragolpe cierto porque si nosotros vamos diciendo que esa tesis es verdad 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 y que la otra tesis es verdad 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 pues no se cumple al 100% todas las tesis se cumplen siempre al 50% todas porque porque en el tiempo vamos a estar indagando conociendo más sobre estos temas investigando más recordando más información y nos vamos a dar cuenta que esto es hasta un mito todo lo que estábamos exponiendo y vamos a escribir grandes cosas donde uno dice ahí estábamos tan equivocados y hemos encontrado que el mal viene ahora de otra de otro de otro lado que rompe con todo esto y nos damos cuenta que es mentiras o sea que el golpe con golpe es posible que no quiere decir que yo por haber sido golpeado golpeé cierto o que porque tuve mal papá yo sea un malo papá o sea ese puño de hierro transmitible es posible que no también sea incompleto cierto si es posibilidad que uno aprenda el mal a través del odio a través de pues de todas esas razones todos esos sentimientos todas esas emociones que me generan a mí ser un monstruo a lo último si las emociones sentimientos y pensamientos crean reacciones porque del exterior me estimularon una reacción pues también podría yo decir ahorita que el mal se me puede estimular yo estoy tranquilo aquí y vienen a molestarme y me molestan y me molestan y llega el momento en que tanto acumulé que tuve o o de hecho opté por una represaria o una venganza por necesidad de tranquilidad entonces uno dice hasta donde la tranquilidad también no la pude dominar porque me la quitaron me quitaron mi paz y no lo reprimí e hice daño en algún momento o sea explicaciones dentro de todas estas ideas dentro de la formación religiosa dentro de la formación étnica la formación cultural la formación visual de los medios masivos de comunicación pues uno en última más de acuerdo a todo lo que vive a todo lo que le llega uno canaliza también ese problema de la violencia o no lo canaliza cierto y al último se puede uno victimizar o no victimizar pero cuando uno se victimiza como mecanismo de defensa si puede ser explosivo como punto de venganza porque fui víctima otra historia y por sobrevivencia de pronto uno en algún momento también tenga que ser violento otra historia otra explicación que está pasando en Venezuela gente que nunca robaba y le tocó robar para sobrevivir cuentan que el 9 de abril de 1948 cuando mataron a Gaitán en Colombia la gente robaba y de pasada de pasada mataban en un revolcón que hubo y el pueblo como tal viendo la oportunidad de robar viendo la oportunidad de no dejarse robar de no dejarse matar mató y personas que ni siquiera eran malas y les tocó ser malos por sobrevivencia se exteriorizó esa capacidad que tenemos de defender la vida en un extremo en un extremo defensa propia donde uno por mantener su vida porque viene un agresor un ladrón un matón y de pronto él se defendió y se defendió y mató al malo sabiendo que yo no soy malo pero para la cultura por haber matado al que me iba a matar ya yo entro al grupo de los malos y era una sí una causa para yo ser malo que era solamente conservar mi vida o sea hasta dónde por sobrevivencia el hombre tiene que dentro de ese concepto de mal uno tiene que volverse malo por sobrevivir cuando en el momento se vulnera la vida se vulnera mi integridad pues todas estas tesis y si aquí encontraré muchas más pues hay que tener cuidado no como una verdad porque entonces nos volveríamos también unos justicieros nos volveríamos también hasta defensores del mismo mal y eso no es lo que uno desea muchos se preguntan si Jesús que ha sido el ejemplo del mal Jesús es el ejemplo de la bondad pues entonces cómo lo educaron sabiendo que en ese tiempo había más violencia que ahorita si pudiéramos decir porque uno era dueño de de los cómo se llama desemperadores de los César y estaba la 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 cómo decir la ola de lo que él pregonaba del amor pero él siendo un niño él tuvo que pasar tremendas según esa historia tuvo que pasar muchas cosas que reprimían las bondades de él pero como él era un ser tan especial según lo que nos han enseñado pues él no conocía la maldad pero si Jesús es Dios y Jesús se venga de los no seguidores pues entonces uno dice tiene gente la maldad si él es Dios y al último también es hijo de Dios y al último es Dios el único el irrepetible hasta donde él es un ser súper malo porque castiga a sus seguidores porque les manda pestes etcétera eso fue lo que nos enseñaron pero en mi creencia si Jesús existió que yo sí creo pero no creo que existió hace dos mil años sino mucho antes sino que la historia la dan pasando de generación en generación chueca yo creo que él nunca él fue tan igual como nosotros también le gustó el mal genio le gustó muchas cosas de celos le gustó lo que no desequilibra un sistema y lo controlaba pero luchó contra todo esto y predominaría me imagino que pues ese hombre bueno pero la historia lo cogió la religión se formó hicieron religión con él y se tiraron todo el llamado transmisión de amor o toda esa teorización religiosa de cómo es que nosotros debemos de ser amor andante y vivo pues para para mejorar todas estas sociedades una como podríamos decir de las experiencias que yo he vivido con la hipnosis que podría decir que es una de las explicaciones del mal es la siguiente esta es una persona bueno yo vamos a hacerlo de esta forma yo soy una persona común y corriente y es verdad como tú y yo como tú y tú y tú y yo tengo mal genios en de vez en cuando tengo celos a veces ando triste baja vibra es una una tesis ¿no? y soy pesimista y no le hago daño a nadie y en esa baja vibra pues en en esta dimensión hay otra en esta dimensión pues yo solo veo lo que me permite ver con estos ojos hay personas que ven otras dimensiones y seres de otras dimensiones pero háganme de cuenta como cualquiera que no ve nada ni sabe nada de otras dimensiones y yo soy triste y pesimista y en ese en ese pesimismo pues estoy en una vibración baja y hay seres que pueden comunicarse seres de otra dimensión que pueden comunicarse con esta dimensión y pueden manipular cosas de esta dimensión hablo de espíritus hablo de extraterrestres hablo de seres que tienen otra estructura molecular y acceden a nosotros y se alimentan de esas bajas vibras de nosotros entonces yo así todo pesimista y llegó un ser de por allá y se entró en mí no me posee pero sí entró en mí y él desde ese astral empieza a manipularme porque yo le permití porque yo me identifico con él también en muchas cosas ya que estamos en la misma vibra y este ser empieza a transmitirme violencia resentimiento dolor y me manipula tanto él se alimenta de mi tristeza y de mi maldad que me está transmitiendo y yo empiezo a volverme violento ya que una explicación es que también el mal puede venir de otros otras dimensiones y puede estar afectándome convenciéndome persuadiéndome y yo me dejé llevar me convertí en un ser oscuro como él pero como es un agente externo se puede liberar se hace mal es como como el gen que también se puede extirpar desde qué técnica desde la conciencia desde qué es la conciencia inventándome yo el concepto la conciencia es saber que esto no es todo y que debo de yo ser de una otra manera amor y felicidad y que debo de empezar a desalojar todo lo que me causa infelicidad todo lo que viene del exterior y aún si es mío ese mal pues también empezar a transmutarlo mi tesis es esa de acuerdo a la experiencia de la hipnosis donde uno se limpia de la maldad y esa limpieza tiene un efecto sobre el mundo y los cuerpos de este ser aún la genética cambia el cuerpo cambia la estructura molecular cambia y se le nota en la expresión de su cuerpo donde ya no está la mirada de malo donde ya no está la mirada del perverso y ahora está la mirada del bondadoso del amigo de personas de fiar esta pequeña reflexión que para mí es pequeña a mí no me gustan los discursos de 10 minutos porque ahora todo es dietético diga ya diga ya que tengo afán a mí no me gusta eso mi manera es esa por lo menos una horita o 40 minutos pues estas reflexiones es como para que tú saques tus propias decisiones e identifiques en tu entorno esas partículas de maldad sean tuyas o sean de otros pero a ver si tú sigues con ese las partículas de maldad o las desechas porque si es fijo cuando uno se purifica de tanta cosa oscura de tanta maldad ya sea maldad intelectual psíquica emocional lo dicho es que yo no sé de tantas maldades que hay mucho por los filtros donde se mete la maldad y nosotros empezar pues a a no permitir que nos perforen que nos consuman y tengan por seguro que ustedes empiezan a vivir pues más felices y fuera de esa felicidad uno se vuelve más tolerante a esta existencia y la vive también y no hablo de plata hablo de a nivel general que se va bien así como llegamos bien vámonos bien digo cuando antes de nacer vámonos bien y si nacieron mal pues váyanse bien porque esto es para no empezar a canalizarlo y a decir no yo me voy a disfrutar de esta vida en el buen sentido de la palabra porque disfrutar no es ni vicioso ni solo mujeres ni trago ni tener plata y pían que yo pago y destruyendo a una enfermedad entonces uno tiene que buscar el irse bien de acá lo mejor en cuanto a la experiencia pero toca desde ya no hacerlo en el último minuto porque si lo haces en el último minuto es válido pero tan rico poder disfrutar 40, 100 años 50, 10 años lo que sea pero bien acá y eso nos va a traer beneficios no solamente a un grupo social sino a toda una raza o una especie solo como reflexión entonces ustedes van a ustedes saben más razones de dónde viene el mal pero el mal no viene de solamente una partícula tal se expresa en esta dimensión de muchas formas y si pudiéramos ahorita decir de dónde viene el mal pues el mal siempre viene no hay estado siempre ha estado no nadie ni Dios mismo el que sea el que sea a mí no me importa cuál es pero si existe un Dios que yo no creo siempre va a estar ese oscuro y ese blanco siempre no le demos fuerza más bien a que este nos domine a que el oscuro nos domine mantengamos la raya donde los dos se mantienen ahí por equilibrio natural se despide Juan Guillermo 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad mano cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes muchas gracias abrazos y que estén muy bien chao chau